La capacidad que nosotros tenemos es mucha, mucha, estamos rebasados casi al triple de nuestra capacidad, porque el lugar tiene capacidad para 44 personas y tenemos 130 personas entre mujeres y niños. Porque nosotros no podríamos atender a tanta cantidad de gente que se ha retornada. Y ahora que se está hablando más, no solamente de comunidad retornada, de gente de Centroamérica, sino se está hablando ya de nuestra propia comunidad, de nuestra gente de México que va a ser deportada, un grupo muy grande que incluso ya se están, quizás en estos momentos, se esté tomando acciones de deportaciones de tanta gente que está de forma ilegal en los Estados Unidos.